General Almonte, ¿es cierto lo que dice el señor Juárez? ¿Había muchas traiciones entre ustedes, los conservadores? No necesariamente traiciones, señorita Citlaly. ¿Divisiones? Sí. Por esas divisiones, era natural que la gente que los apoyaba les volviera la espalda y nos apoyara a nosotros, que sí estábamos organizados, pero que sobre todo, gobernábamos conforme a la ley. Más o menos, Benito. Más o menos. Acuérdate que tu gobierno tampoco era muy legal. No solo era legal, era un gobierno constitucional. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué el 6 de noviembre de 1860, cuando todavía no nos vencían militarmente, convocaste elecciones para diputados al Congreso y para Presidente de la República? ¿Por qué? Ah, porque necesitabas ser presidente electo para asumir el poder. Conforme a derecho, era necesario hacer todo lo que has dicho. La Constitución así lo exigía. Yo era presidente interino y era necesario convocar a una nueva elección. Debo reconocer que después de una elección bastante cerrada, se me eligió a mí como presidente y a Jesús González Ortega como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y mientras tanto, ¿ustedes, los conservadores, cómo reaccionaron? ¿Simplemente aceptaron la derrota? No, no, no. Por supuesto que no, Martín. Y menos con un Congreso que estaba completamente dividido. No sabían si otorgarle al presidente poderes supremos para irse en contra de nosotros y de todos aquellos que apoyaron el plan de Tacubaya o decretaron amnistía para que las cosas más o menos se arreglaran. Fue entonces cuando usted expulsó a algunos ministros extranjeros, desterró obispos, suspendió a algunos ministros de la Suprema Corte y todo esto le trajo más dificultades. Y problemas tan grandes que el propio Zuluaga no dudó para autoproclamarse nuevamente como presidente de la República. ¡Ay! Y de nuevo comenzaron los conflictos. La paz no se consolidaba. El gabinete no era estable. El Congreso no lograba ningún acuerdo. Los parlamentarios no unificaban criterios. Por otro lado, la prensa era cada vez más agresiva. Por si fuera poco, sabemos que el 22 de marzo de 1861 murió don Miguel Lerdo de Tejada, quien también contribuyó a la creación de las reformas liberales. Desgraciadamente no fue nuestra única lamentable pérdida. El 3 de junio de 1863, el fusilamiento de Melchor Ocampo a manos de conservadores comandados por Márquez trajo entre nosotros una gran consternación. ¿Y cómo reaccionaba el Congreso ante todos esos problemas? El Congreso también estaba dividido, aunque de manera discreta, para evitar la represalia de los liberales. La ley de amnistía necesaria para alcanzar la paz estaba aún en disputa. Pero fue el elocuente discurso de un joven diputado, Ignacio Manuel Altamirano. Si me permite, licenciado, aquí tengo las palabras o algunas de las palabras que dijo Ignacio Manuel Altamirano en aquel discurso. Que a la letra dice la amnistía ahora no sería la palabra de perdón. No sería la caricia de la fuerza sobre la debilidad vencida. Sería una capitulación vergonzosa, una cobardía miserable. Y con esas palabras acabó con las indefiniciones y las dudas. A partir de ese momento nos lanzamos en contra de los conservadores. Entonces fue cuando su gobierno decidió dejar de cumplir con sus pagos con el extranjero. Sí, Martín. Era necesario allegarnos recursos, así es que echamos mano de cualquier partida que nos permitiera lograr conseguir permanecer en paz y sobre todo arreglar la hacienda pública. Por eso suspendimos pagos y obligaciones contraídas con acciones extranjeras por dos años. Grave error. Fue un error, pero cuando nos dimos cuenta y quisimos derogar la ley, era demasiado tarde. Las potencias afectadas reaccionaron inmediatamente con el pretexto de la suspensión de pagos. España, Inglaterra, Francia vieron la oportunidad de intervenir. Claro, y en octubre de 1861, en Londres, firmaron un convenio para enviar a México tropas combinadas. Mi gobierno no tuvo otra opción. Reconocimos que el erario estaba en ruinas y en esas condiciones nos era imposible cumplir con esas obligaciones. Pero a pesar de la buena voluntad de su gobierno, en enero de 1862, ejércitos de las tres potencias desembarcaron en nuestro territorio. Los conservadores vieron la oportunidad de congraciarse con estos que ellos creyeron les iban a permitir recobrar sus antiguos privilegios o establecer un nuevo gobierno. Formaron una comisión encabezada por José María Gutiérrez y José Manuel Hidalgo y... ¿El señor? Que viajaron a Europa a entrevistarse con Napoleón III para persuadirlo que era necesaria una intervención militar en México para imponer una nueva monarquía. La monarquía de Maximiliano de Habsburgo. y nuevamente poner en peligro la libertad que tanta sangre nos había costado a los mexicanos.